Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Academia Hub, al capítulo 10 del curso básico de contabilidad, en el que vamos a hablar de los libros de contabilidad. Hasta ahora hemos ido hablando de unos hechos contables que iban aconteciendo en la empresa día a día y que nosotros íbamos registrando. Pero, ¿dónde los registramos? ¿Dónde anotamos esos sucesos, esos hechos contables susceptibles de ser contabilizados? Pues los anotamos tanto en el libro diario como en el libro mayor. Estos son los dos principales libros que debemos ir rellenando día a día. Si usamos un programa informático, solamente tenemos que ir anotando en este, en el libro diario, y automáticamente el programita nos irá rellenando el mayor. Pero como aquí estamos para aprender contabilidad, vamos a hacerlo nosotros todo manualmente. Vamos a empezar explicando el libro diario, que es quizás el más importante dentro del mundo de la contabilidad. El libro diario es donde se van a ir registrando los hechos contables ordenados de forma cronológica por los importes correspondientes y día a día. Por lo tanto va a ser nuestra herramienta de trabajo diaria. Cada anotación que realizamos en el libro diario se denomina asiento, los asientos contables. Esta palabra la vamos a oír a partir de ahora muy, muy a menudo. ¿Y cómo se realizan los asientos contables en el libro diario? Pues generalmente la estructura que presenta el libro diario es la siguiente. En primer lugar ponemos el número de asiento, que será correlativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3.500, 3.501, una rayita en horizontal, la fecha en la cual sucedió ese hecho contable, por ejemplo si hemos comprado mercaderías a un proveedor, pues la fecha de la factura de las mercaderías, la otra rayita, y en la parte izquierda del asiento aparecerá el debe y en la parte derecha el haber. Por lo tanto vemos que el libro diario, que el asiento, que los asientos que aparecen en el libro diario están divididos en dos partes, por un lado el debe y por otro el haber. Pues en el lado del debe se coloca la cantidad, el número de la cuenta, que es algo que todavía no hemos visto, pero cada cuenta tiene asignado un número según el plan general de contabilidad, lo veremos más adelante. De momento solo tenemos que saber que también se indica aquí en el asiento del diario y el nombre de la cuenta. Y como ya sabemos por el método de la partida doble y por el funcionamiento propio de las cuentas contables, sabemos que si anotamos en el debe una cantidad según la partida doble, también tiene que anotarse en el haber. Pues ponemos a y en el haber indicamos el nombre de la cuenta, su número y la cantidad y cerramos nuestro asiento. Esto sería la estructura de los asientos que aparecen en el libro diario. Vamos a ver ahora cómo sería un ejemplo de cómo sería un diario ya con varios asientos realizados. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo que nosotros hemos indicado, que es el que más me gusta a mí y el que vamos a seguir. Aquí tenemos el número del asiento, en este caso es el 2, la fecha en la que sucedió el hecho contable. Y el hecho contable es que se pagó por el banco un arrendamiento. Aquí lo único que faltaría sería el número de cuenta que no se ha puesto, el importe que se pagó y el importe que salió del banco. Esto es el debe, esto es el haber. Y aquí vemos cómo en este diario los números de asientos están correlativos, son asientos distintos. Por ejemplo, en este vemos que sucedió el 14 de febrero de 2004, se compraron mercaderías por 3.000 euros a un proveedor por 3.000 euros. El funcionamiento de las anotaciones al debe o al haber es el mismo que hemos visto para el funcionamiento de las cuentas, dependiendo de si la cuenta es de activo o de pasivo o neto. Si esto es el debe y esto es el haber, sabemos que las cuentas de activo aumentan. Cuando aumenta el activo, aumenta por el debe y cuando disminuye el activo, disminuye por el haber. Por lo tanto, si sabemos que compras de mercaderías es una cuenta de activo, porque es un bien de la empresa, las mercaderías, si está anotado en el debe, ¿qué significa? Que estos 3.000 euros es que hemos comprado las mercaderías que ha aumentado, por lo tanto, está en el debe. Y proveedores, que es una cuenta de pasivo, está anotado en el haber, significa que al proveedor le debemos 3.000 euros por esas mercaderías. Por lo tanto, el proveedor está anotado en el haber porque las cuentas de pasivo aumentan por el haber y disminuyen por el debe, como ya hemos visto en vídeos anteriores. Si esto no lo tenéis todavía claro, os recomiendo que os veáis el vídeo en el cual se explica el funcionamiento de las cuentas, porque esto es fundamental. También observamos como el mismo importe que aparece aquí es el mismo que aparece acá. O sea, en el debe y el haber deben sumar lo mismo. Debe aparecer siempre la misma cantidad. Si aquí, por ejemplo, en vez de poner bancos 3.000, pusiera banco 2.000, tendríamos un asiento descuadrado. Este asiento no estaría cuadrado, por lo tanto, no estaría correcto. Si utilizáramos un programa informático, no nos dejaría guardar el asiento porque esto es muy grave, esto es gravísimo, esto no puede suceder. O sea, no podemos decir, tenemos un asiento descuadrado y sigo contabilizando. No, debemos parar inmediatamente y ver qué nos falta en el asiento para que esté cuadrado. Y bien, aquí tenemos otro modelo de libro diario, muy parecido. La única diferencia es que ponen a un lado los importes, siendo esta columna de la izquierda el debe y este el haber. Compras de mercaderías en el debe, proveedores aumenta en el haber. Aquí sí vemos, como han indicado, el número de cuenta, que de momento nosotros no le hacemos caso porque aún no lo hemos visto. Vamos a ver todo esto con un ejemplo. Tenemos que la empresa Telas Ángeles L compra un coche para su departamento comercial por valor de 10.000 euros, que paga mediante transferencia bancaria. Pues ve, vamos a reflejar este hecho contable en nuestro libro diario. Aquí nos dicen la fecha, supongamos que la fecha es 30 de diciembre de 2018. Pues bien, tenemos que indicamos el 1, por ejemplo, que es nuestro asiento que vamos a realizar el primero. La fecha y sabemos que aquí tenemos que poner lo que vaya al debe y aquí al haber. Vamos a ver qué cuentas intervienen y cómo funcionan. Tenemos que comprar un coche, por lo tanto, tenemos que es un elemento de transporte. Un coche, un elemento de transporte, sabemos que es activo de la empresa. Es un bien que tiene la empresa. Por lo tanto, si aumenta ese activo en 10.000 euros, sabemos que ya va al debe. Pues no lo dudamos, colocamos los 10.000 euros en el debe. El número de la cuenta, de momento, no le vamos a hacer caso y el nombre es coche o elemento de transporte, que es como se llama la cuenta, contablemente. Y por contrapartida, si hemos anotado en el debe, sabemos que tenemos que anotar algo en el haber. Pues bien, vamos a ver qué anotamos en el haber. ¿Qué se paga mediante transferencia bancaria? Aquí tenemos que interviene el banco. Por lo tanto, en el banco sale un dinero. Si es un activo y sale un dinero, ¿la disminución del activo dónde va? Al haber, pues entonces es perfecto. Esta es la cuenta. Al banco, ¿por cuánto dinero? Pues por los mismos 10.000 euros. Pues aquí tenemos nuestro asiento perfectamente realizado en el libro diario. Vemos que cuadra los importes y que tenemos una anotación tanto en el debe como en el haber. Bien, vamos a ver ahora el siguiente libro, que hemos dicho anteriormente. Estaba el libro diario y el libro mayor. Este libro mayor no es ni nada más ni nada menos que cada una de las cuentas en una hoja del libro. Dijimos que las cuentas se indicaban por una T mayúscula, que se corresponde con cada uno de los elementos patrimoniales. Por ejemplo, pues banco. Cada cuenta del banco tendrá una cuenta en el libro de mayor. Cada elemento de transporte que tengamos tendrá una cuenta en el libro de mayor. Cada proveedor que tengamos tendrá una cuenta en el libro de mayor. Y su funcionamiento es transcribir cada uno de los asientos, de las anotaciones que se hacen en los asientos, transcribirlo al mayor correspondiente. Por ejemplo, en este caso, tenemos que hemos anotado en el debe de elemento de transporte 10.000 euros, pues tenemos que irnos al mayor y anotar en el elemento de transporte, en el debe, 10.000 euros. Si vemos que en el banco hemos anotado en el haber 10.000 euros, pues tendremos que irnos al banco y anotar en el haber 10.000 euros. Esto, como he dicho al principio, el programa informático lo hace solo, pero nosotros tenemos que hacerlo manualmente para aprender verdaderamente cómo funciona la contabilidad. Esto, como hemos visto, es muy sencillo. Todo lo que aparece en el debe se pasa al debe de su correspondiente cuenta en el mayor y todo lo que aparece en el haber se pasa al haber de su correspondiente cuenta en el mayor. Bien, esto ha sido todo. Así funciona el libro diario y el libro mayor. Vamos poquito a poco, pero dando pasos muy seguros, muy firmes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.